¿Qué tal a todos? Ya es más aquí de nuevo con vosotros desde la Academia de Pique aquí en el centro de Barcelona. Hoy quería hacer otro vídeo sobre el juego corto, posibles razones por no llegar al suelo en el momento de impacto que es una tendencia bastante común entre el juego de para meter y básicamente hay dos razones. Yo diría que la más común es un encogimiento de los plazos alrededor del momento de impacto, lo cual hace que obviamente si se encojo, los codos se separan, las manos suben y así también la cabeza del palo sube. Después quizás hablaré un poco de posibles razones por ese encogimiento. Eso sería la primera. Si ves que el resultado típico filazo, que la cabeza del palo no llega al suelo, estaría pensando en estirar mis brazos un poquito más, tener menos espacio entre los codos. Así los brazos están más estirados, así el radio del swing es un poco más largo y es mucho más fácil así que la cabeza del palo llegue al suelo y como sabéis, claro, si llego al suelo es mucho más fácil que le dé más cerca del centro y así le doy con ciertos grados en la cara del palo y la bola se levanta. O sea, esa es la primera posible razón. Brazos excesivamente encogidos, codos demasiado separados, así el radio se acorta y no llego al suelo. Segunda razón, a veces las manos excesivamente adelantadas en el momento de impacto con un ángulo de ataque demasiado vertical. Si tengo mis manos muy adelantadas y la fuerza que estoy aplicando al palo va más hacia el objetivo, más hacia abajo, que es lo que pasa, mis manos están más bajas, pero así la cabeza del palo está ligeramente más alta de lo que queremos. Y así también es fácil no llegar al suelo, tocar la bola más bien en el centro y es fácil también no levantarla. El palo es un poco como un columpio, entonces si aprieto en este sentido ves que la empuñadura, el extremo del palo baja y la cabeza, la cabeza a consecuencia sube. Entonces si llego al momento de impacto con mis manos demasiado adelantadas, como he comentado antes, la fuerza yendo demasiado hacia el objetivo, la cabeza del palo podría estar ligeramente más alto de lo que hace falta, no llegan al suelo, le das a media bola y sale ese enfilazo. Entonces, dos principales razones por no llegar al suelo a poco corto. Primera, brazos demasiado encogidos, radio acortado con demasiada separación entre los codos. Segunda razón, manos demasiado adelantadas en el momento de impacto, manos así están más bajas de lo que podrían estar, cabeza del palo un poquito más alta, no llegas al suelo. Vale, muy bien, espero que esto ayude. Importante entender a veces la llegada del palo para poder llegar al suelo. Estamos buscando obviamente que los brazos estén relativamente estirados y el cuerpo extendiéndose para poder soltar la muñeca derecha y así más fácil que llegues al suelo. Muy bien, muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí voy a estar de vuelta con vosotros. Adiós. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Si te ha gustado, hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones, así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo. Muy bien, muchas gracias. Gracias.